Bueno, estamos con el profesor Carlos Alberto Rodríguez, tiene una maestría en dirección de TICS, candidato a doctorado de Ingeniería de Proyectos. Él nos va a hablar sobre GPU Computing. Buenos días, profesor Viera. Bueno, en la mañana de hoy le quiero contar algo sobre lo que es la GPU Computing. Es un tema que está de pronto, digamos, de moda en el mundo de la computación. En el ámbito académico y en el ámbito investigativo. También hay muchas aplicaciones, quería contarles que hay muchas aplicaciones ya comerciales que han incorporado esta tecnología dentro de su software, dentro de sus aplicativos. Como es el caso de Malad, por ejemplo. Como es el caso del mismo lenguaje R, que se utiliza para estadística. Y muchas otras aplicaciones comerciales como para exploración de petróleos, para simulación de fluidos, simulación de gases, detección de temblores, cambios climáticos. Todo este tipo de aplicaciones ya han incorporado la tecnología del GPU Computing. ¿Qué es el GPU Computing? Esa es la primera pregunta que uno se hace cuando escucha hablar del término. El GPU Computing es la computación híbrida. Es básicamente programas corriendo linealmente en el procesador, el procesador tradicional que tienen los equipos, y haciendo cálculos en la GPU. ¿Qué es la GPU? La GPU es la tarjeta gráfica del computador, pero que al estar compuesta de muchos pequeños núcleos que son más o menos como cores, lo que serían equivalentes a cores, de un microprocesador, y estar puestos en una mallita como un clúster, que trabajan por lo menos a dos magnitudes más rápido que lo que calcularía el procesador de la máquina. Entonces, esta computación se está imponiendo porque es una computación que da un alto rendimiento, sobre todo para aplicaciones de tiempo real, y además es una computación de un costo relativamente bajo. La empresa, digamos, es la que está innovando en esta tecnología es la empresa de NVIDIA. NVIDIA ha sacado básicamente tres tarjetas, ¿cierto?, como para este tipo de aplicaciones, que son las tarjetas GeForce, que las encontramos comercialmente en los distribuidores de hardware y computación. Las tarjetas Tesla, ¿cierto?, que son tarjetas más dedicadas al cálculo y a la precisión. Y las tarjetas que son ya de doble precisión, que manejan una arquitectura que se conoce en NVIDIA como la Fermi, que es la tarjeta Cuadro. Con esta tarjeta se puede lograr doble precisión para aplicaciones científicas. Estas tarjetas vienen compuestas por muchos núcleos, muchos núcleos que son, digamos, corresponden al modelo y, ¿por qué no decirlo, al costo de la tarjeta? Por ejemplo, las tarjetas Tesla pueden llegar hasta 512 núcleos, como las tarjetas Cuadro, que digamos que son la mayor cantidad de núcleos que manejan por ahora las tarjetas de NVIDIA. Estos núcleos lo que hacen es ser capaces de agrupar datos allí para realizar cálculos de computación mucho más rápido que el procesador, por lo menos garantizan dos magnitudes más rápido que el procesador. Sería bueno ver la arquitectura de la tarjeta, a ver cuál es su diferencia con el procesador, para ver por qué la tarjeta logra alcanzar más velocidades que el procesador. Vamos a ver la siguiente imagen. Si nosotros vemos la arquitectura de una tarjeta NVIDIA aquí, una tarjeta gráfica, podemos ver que ella está compuesta por grupos de 32-Core. Esos grupos de 32-Core se comunican muy rápidamente por una primera memoria caché que tiene la tarjeta aquí, que es una memoria de acceso muy rápida. Para comunicarse ya entre todos los grupitos de 32 núcleos que tiene la tarjeta, por ejemplo, este grupo de 32 núcleos que está aquí, con este grupo de 32 núcleos que está acá. Entonces utilizaría ya esta segunda memoria caché, que también es muy rápida, pero bueno, ya ahí se va encontrando un poco.